Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! saludos a Bebe a tu fan venga vamos chery que te cojo la batería pruébate pruébate Número río 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya una tarde que hace! 35 grados a la sombra y nosotros por aquí entre pinares y nos salva vamos a entre pinares hay un pino allí y otro allá el lindero es medio y 35 grados me echa un polo a la mochila no sé si se ha retirado o no si es verdad yo creo que sí creo que el polo se aguanta, es de hielo el polo se aguanta piedra Dejad la piedra, eh! Dejad la piedra, diga! Dejad la piedra, diga! Andale, 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 manito, andale Rufito, vamos, vamos Rufito, andale, 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 ¿Ya estamos? ¿Ya se baja el rumbo? Cuidado con los palos aquí, las barras. ¿Ya? 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 ¿Ya tienes que bajar? ¿Ya? 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 ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque hostia no joda serrano otro graba vídeo Rufo terrible ojo si te grabamos Rufo madre mía ojo te ha pillado te he pillado compadre ¿Dónde se pasaba aquí? Una botella se la ha caído a alguien ¿Dónde se pasaba? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 Pepe, no Eso no se hace Pepe Es que puedes tirar a Serrano Ahí no te bajó ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida? ¿Qué será? Si la noche no hay nada ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si la noche es mi guitarra, dulcemente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues la hostia Serrano lo que me ha dicho Lo que me ha hecho ahí Eso no se le hace a nadie, hombre Lo que me ha hecho ahí no se le hace a nadie ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida? ¿Qué será? Si en la noche es mi guitarra, dulcemente sonará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche es mi guitarra, dulcemente sonará Amor mío, que estás en la agonía Pueblo mío, pueblo mío ¡Ay, para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que lleve un coche detrás! ¡Dándome las luces! Oye, falta uno ¡Falta Juan! ¡Y Juan! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? ¡Ah, Dios mío! ¡A probar! ¡A probar! ¡A probar mucho con el Pepe! ¡Que te puede venir grande! ¡Eh, eh, hostia! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, Dios mío! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La ciudad de Bogotá y cuidado cuidado los dottiles Rufino 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 Rufino